Bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos a hacer el cuadro de chocolate. Verán, hicimos todos estos ingredientes. Deben de poner dos cups de leche, dos cucharadas de chocolate y un plátano. Lo que vamos a hacer a continuación es echar dos botas de vainilla. Y por último, echaré este ingrediente, canela. Lo deberéis de echar poquita porque si no se le sale un poco agria. Deben de poner tres minutos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ya estaría su licuado de chocolate. Espero, bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren denle like y suscríbanse. Dejen abajo en los comentarios. ¿Qué tal les quedó? Hasta el próximo video. Adiós.